¿Me oís? Buenas tardes a todos. No sé si me estáis escuchando, espero que sí. María Jesús, ¿me escucha? Sí, Diego, buenas tardes. Ya veo que te está ahí también, así que bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por asistir y colaborar con este webinar de Internet en el Aula. Muchas gracias a ti por invitarme, la verdad que yo tengo una sorpresa y muy agradecido. Bueno, para los que no conozcáis a Diego, Diego es asesor en el CTR de Gera de los Caballeros en Zaragoza. Y hoy nos va a hablar de un proyecto colaborativo, un proyecto que llegó a cabo el año pasado, si me metí un poco. Eso, eso. ¿Verdad, Diego? Yo no sé si tienes los altavoces abiertos, porque yo oigo mucho eco. No, los tengo apagados. Y además se ve, cuando hablas... Apagados, bueno, entonces deben de ser mis auriculares. Sí, se aporta, como dice por aquí, se aporta bastante cuando hablas. Bueno, entonces sí, sí, como veo que ya estáis todos dentro del aula, ya sin más le voy a pasar a Diego el control del micrófono. Y cualquier cosa que tengáis que plantear, podéis hacerlo también por el chat. Y bueno, ya Diego, cuando quieras, entonces. Vale, pues muy bien. Cuando queráis, si queréis, empezamos. Lo que tengo es una pequeña duda con el PowerPoint. Para pasar la diapositiva... Mira, Diego, tienes aquí una flecha y puedes hacerlo desde ahí. Vale, no la veía. Ahora la acabo de ver. Vale, muy bien. Bueno, pues si queréis, o si queréis que esperemos un poco, o si queréis, comenzamos. Cuando quieras, por mi parte, yo voy a cerrarme mi micro para no interferir. Vale, muy bien. Bueno, pues si queréis, empezamos. Y casi es mejor empezar antes y... Preguntas más que dar aquí una ponencia buena. Bueno, pues empezamos, si queréis, ya. Vale. Lo primero que, si os parece bien, me presento... Bueno, aunque ya María Jesús me ha presentado. Soy Diego Arroyo. Estoy aquí en el Centro de Profesos y Recursos de GEA de los Caballeros, que es una localidad cercana a Zaragoza. Y lo que os voy a presentar... Es un proyecto que se realizó el curso pasado íntegramente en un pequeño pueblo de la localidad de Zaragoza. Espero que me escuchéis, no lo sé. Os lo vuelvo a preguntar la última vez. Y si lo escribís, perfecto. ¿Se escucha, se oye bien? Vale, perfecto, muy bien. Vale, pues venga, continuamos. Bueno, pues como veis, la primera diapositiva que os he querido poner es simplemente lo que fue la portada de nuestra página web del proyecto 19.1. Vale, os cuento. ¿Por qué se llamó proyecto 19? Pues porque éramos 19 en clase y punto 1 era porque queríamos trabajar esos 19 como una sola persona. Vale, esto ya da unas pequeñas pistas de cómo fue la metodología de trabajo. Que quisimos trabajar a través de aprendizaje cooperativo, que no colaborativo. Intentamos realizar todo mediante actividades cooperativas. Gracias. Vale, por el título que ponéis por aquí. Muy bien. Entonces, bueno, os pongo en antecedentes. ¿Vale? ¿Cómo surgió? Aquí lo tenéis explicado a grandes pinceladas. El grupo de alumnos que hace dos años, este proyecto lo llevamos a cabo en el curso anterior, pues el año anterior yo ya los conocía. Yo entraba a clase, pues a desdobles de informática. Muy bien, Elisa, se escucha muy bien. Vale, gracias. Desdobles de informática, les daba apoyo de lengua. Entonces sabía que el curso siguiente los iba a tener yo como tutor. ¿Vale? Entonces, bueno, ya había pequeñas pistas de lo que el grupo carecía o de lo que podíamos empezar a trabajar. Como os pongo, las principales características que el grupo se caracterizaba era inmadurez. Eran niños de 6 y 7 años, pero seguían trabajando muy, 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 muy exageradamente como infantil, como en la etapa de infantil, que no es malo. Lo que pasa es que lo que luego les vendría, pues claro, no estaban acostumbrados. ¿Vale? Tenían profundos problemas de relación entre ellos. No se llevan muy bien entre chicos y chicas. Esta guerra que siempre ha habido en las clases, los chicos juegan a cosas de chicos, las chicas, bueno, pues aquí estaba acrecentado muchísimo. ¿Vale? Luego, desafortunadamente, las familias eran... Había pequeños problemas que en algunos casos eran profundos problemas. Y lo que más me chocaba... A mí me ha llamado la atención que era... Había un déficit lector apabullante. Había alumnos que incluso si la veaban, otros... Bueno, la lectura en un periodo inicial era muy regular. Y, pues bueno, había que incidir allí y trabajar profundamente en ese tema. Que luego os explicaré cómo hicimos todo. ¿Vale? A ver si no es muy costoso y no os hago mucho la lata. ¿Vale? Y luego, los siguientes, estaban muy pocos motivados al trabajo. No tenían muchas ganas de trabajar. Solo querían jugar, jugar. Como es normal a esos años. Pero en la escuela, aparte de jugar, también tenemos que ir a aprender y a enseñar. ¿No? Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Entonces, al principio del curso yo me planteé qué es lo que teníamos que hacer. Bueno, pues aquí veis los objetivos. ¿Vale? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Pues bueno, potenciar el trabajo autónomo no podía ser que cada vez que escribieran algo en el cuadro me lo vinieran a enseñar. ¿Profe está bien? ¿Profe lo tengo bien? ¿Profe está? No puede ser. ¿Vale? Teníamos que crear hábitos de trabajo autónomo y desarrollar, como os he puesto aquí, actitudes de iniciativa personal. A pesar de que estamos en segundo de primaria, que aquí corresponde 7 y 8 años, esto había que cortarlo. ¿Vale? Más, tuvimos que fomentar escenarios de encuentro coeducativo, que era la pieza clave en este proyecto. Que niños y niñas trabajaran juntos, por igual. De igual que en una mesa hubiera dos chicos y tres chicas. De igual, no pasa nada. ¿Vale? Había que provocar esos escenarios de trabajo. Como os he puesto, bueno, desarrollar el gusto por la lectura, fundamental. Fundamental. Y, para ello, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues utilizando las TIC. ¿Vale? Todo este abanico de grandes herramientas y recursos que hoy en día tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, como os dice María José, si tenéis cualquier pregunta, me costaría igual un poco leerla, porque voy a lo mío, pero responderé. ¿Vale? Bueno, pues este fue el planteamiento inicial. Sobre estas bases teníamos que crear un proyecto. En el que, como luego os contaré, había tres pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales. Animación lectora, el uso de las TIC y la educación en valores. Sobre estas tres pilares se tenía que cimentar el trabajo de un año entero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se nos ocurrió? ¿Qué tuvimos que hacer? Pues bueno, realizamos un viaje virtual. ¿Vale? Con diferentes paradas en las que íbamos conociendo diferentes personajes. Y todos esos personajes nos daban pistas y nos llevaban de la mano hacia actividades y trabajos coeducativos. ¿Cómo? Pues mediante la producción de trabajos TIC y siempre, 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 trabajos que requirieran la colaboración y la cooperación entre niño, niño. ¿Vale? Eso es la primera pincelada. Se va entendiendo más o menos un poco la idea principal de lo que es este pequeño proyecto llamado 19.1. Bueno, vale, gracias Antonio. Un placer tenerte por aquí. Muy bien. Vale, bueno, pues ahora si queréis comenzamos un poco a hablar y meternos de lleno ya en lo que fue. Bueno, aquí tenéis las etapas de este viaje coeducativo que ahora os voy a poner, os voy a escribir aquí un pequeño, a ver, vale, perfecto. Esto es un pequeño para que si queréis ir pinchando mientras tanto es un tripline que es el típico mapa que nos lleva de una estación a otra, de una localidad a otra y en la que salen pues unas pequeñas pistas de este viaje por si queréis ir viéndolo. Bueno, os recomiendo que no lo hagáis con Internet Explorer porque creo que da problema. Si lo podéis hacer con Moscila o con el Chrome, ¿vale? Yo creo que no tendréis allí mayor problema. Pero bueno, el que no lo pueda ver o prefiera estar escuchando yo os lo cuento rápidamente. La primera etapa, ya sabéis que en España de vacaciones, la playa, todo esto, bueno, podríamos empezar en Tenerife. ¿Vale? Comenzamos la primera etapa de nuestro viaje, un personaje nos presentaba a Vulcano, que era, se encuentra Vulcano, ya sabéis que es el dios de la mitología, que supuestamente es el creador de los volcanes. Entonces, bueno, aparecíamos en Tenerife de vacaciones antes de volver al colegio y conocíamos a Vulcano. Si os fijáis en la diapositiva, todos los personajes que hay puesto son masculinos, ¿verdad? Todos me diréis, pues esto no tiene tampoco... podríais pensar que esto no tiene mucho sentido si quieres trabajar cooperativamente y coeducativamente. Pues bueno, cada personaje masculino nos presentaba varios personajes femeninos que eran tan importantes o quizás más. ¿Vale? La primera etapa, como os he dicho, Vulcano, os cuento todo seguido y luego hablamos de todos los recursos y todo. La siguiente etapa nos llevó a Cristóbal Colón, a Palos de la Frontera, en Huelva. ¿Vale? Con Vulcano conocimos todo lo que tenía que ver con la mitología. Algo que para ellos fue, vamos, difícil de explicar. También os digo que el proyecto creció poco a poco. No, en principio no estaba fomentado para que fuera un proyecto anual. Fue creciendo gracias a las ganas que tenían ellos de trabajar. ¿Vale? Entonces, con la mitología hicimos unas historias muy bonitas que os contaré. Pero vamos, hicimos un cortometraje, un montón de cosas. ¿Vale? Vulcano nos presentó, pues bueno, a los diferentes dioses de la mitología. Atenea, Zeus, Afrodita, Cibeles, Apolo, Hermes... Bueno, todo esto que conocéis. Y aquí realizamos un montón de actividades que más tarde iremos desplosando. Este personaje luego nos dio una pista. ¿Vale? Cada personaje que tenemos aquí, Vulcano, Cristóbal Colón, Don Quijote, nos daba al finalizar su trabajo y al pasar a la siguiente etapa, nos daba una pista. Bueno, pues Vulcano nos dio una pista que más tarde tendríamos que utilizar al final de curso para averiguar quién era ese personaje secreto que tantas pistas nos estaban dando. ¿Vale? Vulcano nos dio una, Cristóbal Colón nos dio otra. Aquí con Cristóbal Colón aprendimos la importancia que tuvo para él la figura de Isabel, la católica. Muy importante para Cristóbal Colón. Fue, en principio, quien apoyó sus aventuras y sus... todas estas historias. ¿Vale? Después de Palos de la Frontera pasamos a Argamasilla de Alba. Vale, me alegro, Sergio, que te guste el mapa móvil. Es muy fácil de utilizar, muy sencillo y además es muy útil. Bueno, continuamos. Pasamos a Argamasilla de Alba donde trabajamos Don Quijote y todo lo que tiene que ver con ese fantástico mundo. Aquí nos presentaron la figura principal fue Dulcineo. Trabajamos un montón de cosas gracias a Dulcineo. Como veis, cada personaje masculino nos va presentando a alguien femenino. Bueno, pasamos a Argamasilla de Alba, fue en de todos, aquí en Aragón. Visitamos el pueblo de Goya, hicimos una excursión. Y aquí pues trabajamos mucho las majas, ¿vale? Sus cuadros que tenían que ver con figuras femeninas. Les encantó, ¿vale? Porque luego cada... ya veréis como cada etapa iba acompañada de su cuaderno personalizado de lectura. Entonces, bueno, trabajamos la lectura... Bueno, no os quiero adelantar cosas, ¿vale? Después de Goya, de estar en Fuendetos, pasamos a Nantes, Julio Verne. Impresionante este escrito en los juegos que da para clase. Increíble, de verdad. Es algo... yo me quedé muy sorprendido. Ya conocía... Habíamos hecho alguna actividad, sobre todo en otro colegio, que tenía que ver con este escritor francés. Pero lo que dio de sí es algo fantástico, ¿vale? Y para finalizar la última etapa, Julio Verne, nos fuimos a Zander, ¿vale? A Holanda a conocer a Van Gogh. Y allí hicimos una webquest para iniciar a los críos. No sé si lo he dicho María Rosa, el nivel era segundo de primaria, ¿vale? Alumnos de 7 y 8 años, creo que sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ya teníamos todas las etapas finalizadas. Y cada pista que nos dieron los personajes nos llevó a reconocer al principal personaje por el que nos fundamentamos durante todo el año. Que fue la figura materna, la figura de la madre. ¿Vale? Al final de curso, después de todos los trabajos, hicimos una especie de fiesta en colegio, en clase, en la que invitamos a todas las familias. Y los críos se sorprendieron al ver que habían trabajado, sobre todo, cosas relacionadas con sus madres. Y era un pequeño reconocimiento que queríamos hacer, aunque ellos no lo sabían cuando iban trabajando, a la figura materna. ¿Vale? Fue, la verdad, fue muy bonito. Yo, nada más, perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno, ahora empezamos a desglosar ya cada historia. Los, como os he dicho, la siguiente diapositiva son los pilares. ¿Vale? Los pilares de este proyecto. El uso de las TIC para hacer las actividades. La animación lectora, cada personaje tenía, iba acompañado de un cuaderno de actividades lector personalizado. O sea, hecho por, en este caso por mí, que era el profesor, ¿vale? Lo hacía yo. Luego veis, os enseñaré, os daré varios enlaces para que podáis verlos y ver un poco cómo eran. Y luego la educación en valores, estaba claro. ¿Vale? Pasamos a los, la creación de materiales de todas estas etapas. Lo primero, cada personaje, hicimos un blog general. Un blog general de todo el, de todo el proyecto. ¿Vale? Os voy a poner aquí la dirección de la página web donde colgamos todos, 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 todos los trabajos que hicimos. ¿Vale? Esta, pinchando aquí, podéis acceder a todos los trabajos. Así nos tengo que ir poniendo uno por uno cada enlace. ¿Vale? Preferís así mejor o queréis que os vaya poniendo uno a uno todos los enlaces. A mí como me digáis. Vale, pues perfecto. Si ahí, ah, si con esto solucionamos el tema de los enlaces. Vale, como dice Marejos, estupendo. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, hicimos un blog general donde íbamos poniendo las noticias de clase. Ese blog general es el clubdelpersonajemisterioso.blogspot.com. Ahí poníamos todo. La lección de delegados, cómo lo hacíamos, las noticias que surgían, todo. Y luego, cada etapa, cada personaje tenía su propio blog en el que íbamos metiendo todas las actividades. Todas, todas, todas. ¿Vale? Cada personaje tenía su blog para ir compartimentando un poco todas las actividades que íbamos a generar. Yo creo que así ellos estuvieron bastante centrados en el trabajo y nos iban liando con tanto blog y tanta historia. O sea, sabían que si querían ver lo que habían hecho desde casa, si querían ver lo que habían hecho, pues que lo podían ver en cada blog del personaje. ¿Vale? La última etapa, ¿qué hicimos? Pues creamos una webquest para trabajar a Van Gogh. Algo que les encantó. Ya sabéis que las webquest son actividades muy dirigidas, muy, muy dirigidas, que para primer ciclo de primaria está bastante bien. Porque si no, se pueden perder un poco en este mundo de Internet. ¿Vale? ¿Qué más creamos? Bueno, pues en clase teníamos varios alumnos diagnosticados con magnés. Entonces venía la profesora de audición y lenguaje y de terapia terapéutica, pedagogía terapéutica, perdón, y claro, se los tenían que llevar a sus clases, a su recinto, a su aula. Entonces los críos siempre preguntaban, ¿por qué se los llevaban? ¿Por qué siempre venía a buscar los Beatriz y se los lleva? Bueno, pues para explicar eso, creamos una revista de atención a la diversidad, que se llamó, bueno, lo tenéis puesto, lo podéis ver directamente desde la página que os he dicho, ¿vale? Era una revista en la que estos alumnos escribían sus experiencias y en las que estas dos profesoras nos explicaban. Sí, como dice Diana, es muy sencillo, muy sencillo de hacer, pero la verdad es que llevo mucho trabajo. Pero luego los resultados académicos fueron bastante buenos, ¿vale? Bueno, pues como continuaba con esta revista, lo que hacíamos es darle la voz a estos alumnos, ¿vale? La revista se llamó La Isla del Mapa Perdido, en alusión, La Isla del Mapa Perdido, Pati, ¿vale? En alusión a las aventuras de Julio Verne. Y quisimos poner siempre en la cabecera por qué se llamaba así. Bueno, y dijimos que la explicación de por qué estos niños se los llevaban estas profesoras era porque en nuestra vida todo el mundo alguna vez ha estado perdido, ha necesitado ayuda. Bueno, pues siempre necesitamos una isla, esa isla, donde irá a parar cuando las cosas no nos van bien, ¿vale? Entonces, bueno, esta explicación para ellos fue toda una aventura, ¿vale? Aprovechando Julio Verne y toda la historia que trabajamos con él, bueno, fue tremenda, ¿vale? Las profesoras de Atención a la Diversidad, Beatriz, Pilar y Berta, que aunque no estén aquí, desde aquí les estoy muy agradecido, ¿vale? Bueno, pues aquí nos explicaban cómo se trabajan esas dificultades y era una manera muy sencilla y muy cómoda de, no sé, explicar un poco esa organización que teníamos en el colegio, de por qué se llevaban a estos críos y los demás lo entendían perfectamente, perfectamente. Esta revista estaba online y la sacábamos en papel para que lo vieran las familias, ¿vale? Para que lo sacaran y lo vieran las familias. Entonces, para ellos salir en esta revista era algo fantástico. El trabajo que habían hecho, madre mía, salía un dibujo suyo, salía una entrevista, salían las fotos, era perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, gracias Omar por, ¿vale? Pero bueno, es muy costoso pero muy agradecido, eso también es verdad, ¿vale? Más cosas. ¿Qué creamos? Con todos los personajes, luego, bueno, voy a pasar a la última diapositiva y luego pasamos a las siguientes, ¿vale? Que esto lo explicaré mejor. Bueno, en las peculiaridades, fue, como os cuento aquí, todo esto fue un proyecto globalizador. Tuve la suerte de ser el tutor. Entonces, yo les daba lengua, matemáticas y conocimiento del medio, ¿vale? Solo les daba eso. Entonces, con el equipo directivo del colegio, yo llegué a un acuerdo de, bueno, voy a intentar hacer un proyecto en el que el libro lo vamos a usar muy poquito, pero necesitaba colaboración del equipo directivo a la hora de hacer los horarios, ¿vale? Antonio, ¿el enlace a la presentación quieres? Ah, vale, muy bien, gracias, María Jesús. Bueno, pues como os continuaba diciendo, necesitaba la colaboración del equipo directivo del colegio. ¿En qué medida? Bueno, pues la medida era en que la primera hora de la mañana y la última de la tarde tenía que estar yo con mi clase, ¿vale? Tenía que intentar estar con mi clase, porque era indispensable para trabajar cooperativamente todas las fichas que hacíamos, la reorganización de los equipos, estar al principio de la mañana con ellos para organizar el día y la última hora de la tarde para mandar las tareas, porque seguramente no es políticamente correcto, pero yo soy muy partidario de mandar tareas para casa. Siempre, siempre, siempre hay que acostumbrar a que hay que dedicar un tiempo en casa a trabajar. Este tipo de tareas eran tareas de investigación. Si estábamos con Vulcano, por ejemplo, en la primera etapa, los deberes o las tareas eran descríbeme a Vulcano, para ello tendrás que o ir a la biblioteca del pueblo o del colegio, o utilizar internet, hacer un dibujo de Vulcano y decirme cómo es, ¿vale? Y ahí aprovechábamos y trabajábamos todo. Pues así eran todos los días. Creo que hubo dos días de todo el curso que no hubo deberes. Dos días. Uno que fue el día de la excursión y un día que hubo algo especial, una hualga o alguna cosa de estas. Entonces, bueno, todos los días. Muy bien, Sergio, estoy de acuerdo contigo, hay que trabajar a diario. Sí, sí, además de verdad. Entonces, como os iba contando, proyecto globalizador, porque globalizaba las tres etapas interdisciplinarias, por lo mismo. Más peculiaridades, el libro de matemáticas no lo tocamos, en absoluto. No puede ser que un libro nos dicte que en noviembre tenemos que ir por la tabla del 4. No puede ser cuando a finales, antes de irnos de vacaciones de Navidad, mi clase, y no es ni gracias a mí, sino gracias a ellos, se sabían todas las tablas de multiplicar. Un libro no te puede dictar cómo tienes que ir ahora en septiembre la tabla del 3. Ahora no puede ser. Entonces decidimos, eso sí, en colaboración con las familias, reuniones con las familias, hubo, pues, no sé cómo deciros, si es obligatorio hacer, pues, no sé, tres reuniones, igual hicimos nueve. ¿Vale? Entonces, bueno, les comenté a las familias que sepáis que el libro de matemáticas no lo vamos a utilizar, pero por esta razón, porque van a trabajar mucho más sin utilizar el libro. Entonces, bueno, los criterios mínimos para segundo de primaria son, pues, bastante mínimos. Ese es el problema. Resolución de conflictos. Gracias, María Jesús. Tablas de multiplicar, divisiones, sumas, restas, llevando, algo. ¿Vale? Qué bueno. Bueno, Omar, como veo, luego si quieres hablamos un poco de las tareas. ¿Vale? Para casa. Entonces, un libro de matemáticas lo desechamos. El libro de lengua lo utilizamos como referencia, pero no a seguirlo rajatabla. ¿Vale? Y el libro de conocimiento del medio, lo mismo. No al nivel del libro de matemáticas, que lo aparcamos directamente y no lo usamos para nada. Pero, tanto lengua como cono, bueno, pues lo teníamos, hacíamos ejercicios de allí, ¿vale? Pero, ni mucho menos como el de matemáticas. Entonces, bueno, las familias al principio estaban un poco reacias, porque, claro, si ya que tenemos libro habrá que utilizarlo. Pero, a lo que se dieron cuenta, a finalizar el primer trimestre, dijeron, bueno, esto de trabajar así es una maravilla, porque los críos trabajaron, de verdad, es que me hubiera gustado invitaros a clase. Si hubiéramos podido hacer un viaje virtual, pero, de verdad, teletransportarnos a la clase, ¿vale? Me hubiera gustado que lo hubierais visto, porque es que, bueno, fue algo tremendo, la verdad. Bueno, como pone aquí abajo, ampliamos los contenidos curriculares, vamos, sin lugar a dudas. Fue algo, si en segundo de primaria teníamos simplemente que multiplicar e introducir la división, por ejemplo, en matemáticas, que es igual lo más complicado de introducir en un proyecto, bueno, resolvían problemas, dividían por una cifra, por dos, multiplicaban por tres, por lo que quito. O sea, fue algo tremendo, ¿vale? Y, lo siguiente, pues bueno, fue intentar, yo soy de la opinión de que el paso de segundo de primaria a tercero de primaria, para mí, creo que la primaria es el paso más complicado para los niños, ¿vale? Yo creo que sí, que no es ni sexto de primaria ni quinto, yo creo que el paso de segundo a tercero es el más complicado. ¿Por qué? Bueno, tienen que trabajar de diferente manera, ya se introducen los cuadernos, ya no pueden escribir en los cuadernos, en los libros, eso, pasan de ser niños casi a un poco más mayores. Pues bueno, intentamos que segundo fuera una introducción a tercero, entonces llevamos cuaderno para todas las áreas que yo les daba, ¿vale? Matemáticas, lengua y cono, llevan su cuaderno. Introducimos pequeños exámenes, responsabilidades, bueno, fue a grandes pinceladas, es muy difícil explicar todo, ¿vale? Pero a grandes pinceladas, eso es lo que hicimos. Continuamos. ¿Ves María José? Yo creo que sí, que estamos de acuerdo en que el paso de segundo a tercero es un paso complicado, que los que estáis en tercero, luego lo notáis, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos con los recursos, la elaboración de nuestros materiales en cuanto a las TIC, bueno, hicimos cortometrajes, que los podéis ver también en esa WIS que os he mandado, ¿vale? Que os ha puesto María José también. Hicimos cortometrajes, presentamos al concurso, lo de menos era presentar a concursos, pero era cómo trabajar la lengua, ya sabéis que a lo largo, si cogemos los criterios mínimos de los tres ciclos de primaria, son idénticos, lo único que cambia es el grado de profundización. Hay que trabajar en lengua los tipos de texto, tal, la lectura, no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, ¿qué hicimos con los cortos? Pues como alguien ha dicho por allí, jugamos, ¿vale? No había que jugar en clase, pero nuestra manera de jugar no era sentados con puzzles o con no sé qué historias, lo que hicimos fue crear cortometrajes, que para ellos era un auténtico trabajo, porque lo primero que tenían que hacer por luego explicar un poco la historia de la cooperación, María Rosa, tienes todo mi... Vamos, presentala donde quieras, ¿vale? Y si te puedo ayudar en algo, ni lo dudes, si quieres que te mande materiales, y bueno, os lo digo a todos, ¿vale? Ya que pone María Rosa que le gustaría enseñar esto, pues perfecto. Yo si necesitáis lo poco que os pueda ayudar, ¿vale? O me lo comentáis a mí ahora, o os lo decís a María Jesús que no... Vamos, os puedo facilitar lo que queráis. Y si estuviéramos más cerca no me importaría ir a explicarlo si queréis por ahí, ¿vale? Pero bueno. Entonces, os sigo contando. Los cortos, ¿cómo lo hacíamos? Un corto, por ejemplo. Por ejemplo, la primera etapa de Vulcano. A ver, os voy a hacer una pequeña pregunta de examen, ¿vale? Sin ánimo de nada. ¿En qué se parece la mitología a Goya? A ver si alguien lo saca. Venga, pregunta. Pregunta para nota. ¿En qué se parece la mitología a Goya? ¿En qué se puede relacionar? A ver si alguien lo sabe. Alguien no, seguro que todos. Lo que pasa es que necesitamos tiempo para pensar. Ninguno crío pollos, perfecto. Sergio, muy bien. Punto positivo, perfecto. Muy bien. Más cosas. Más. A ver, ¿quién lo puede decir? Bueno, os lo digo. ¿Vale? ¿Alguien... Todo el mundo conoce el cuadro de Goya de... El cuadro este de Goya que en el que está devorando a su... Saturno devorando a sus hijos? ¿Vale? Que si hay alguien de infantil por aquí... Ya sabéis que ese cuadro a los críos les encanta. Madre mía, os está comiendo allí. Bueno, pues eso nos sirvió para enganchar las dos etapas. ¿Vale? Volvimos de trabajar a Goya y dijimos... ¡Anda! Esto es mitología. Con un cuadro nos ha explicado una parte de la mitología. Bueno, pues decidimos crear... Un cortometraje sobre la mitología griega. Entonces, me puse... Hablé con la profesora de... Es Saturno devorando a sus hijos, creo que es... Pati, si no me equivoco. Me puse en contacto con una profesora de Educación Artística y les dije... ¿Qué te parece si... En las clases de Educación Artística, como estáis trabajando diferentes materiales... Creáis disfraces, vestidos, diferentes vestimentas para elaborar un corto? Bueno, pues dedicamos un montón de tiempo a elaborar... Distribuimos la clase... Por cada dios... ¿Vale? Pues algunos hicieron de Apolo, otros de Zeus, otros de Afrodita, Atenea, Poseidón... Cada uno fue un dios distinto... Y con ese corto lo que hacíamos era explicar la mitología. ¿Vale? Explicábamos la mitología. Entonces, bueno... Ellos tenían que aprenderse los guiones. Anda, que... Se lo iban a pensar al principio de curso cuando tenían que estudiarse los guiones para... ¡Buf! ¿Qué era eso? Dios mío, estudiar en segundo de primaria. ¿Cómo me tengo que sentar y estudiar y hincar los codos? Pues bueno... Redactábamos los guiones... Para ello utilizábamos todo el contenido curricular de lengua... Pues las reglas ortograficas, punto coma, mayúscula, mp... Todo, todo, todo... Y luego lo tenían que memorizar. Que la memorización... No hay que fundamentar la educación en eso, pero también es un mecanismo que hay que trabajar. ¿Vale? Eso es, Omar. Y eso es dramatización, elaboración de guiones... Todo eso, todo eso. Bueno, y luego lo pusimos en un formato vídeo, en un corto. ¿Vale? ¿Y qué hicimos? Pues bueno... Llevamos ese corto... Nos costó grabarlo porque, claro, son alumnos de 7 o 8 años. Pero fue algo tremendo. Lo presentamos a todo el cole, en clase y pusimos con cartulina una alfombra roja. Hicimos una entrega de premios. Bueno, fue algo espectacular, de verdad. Yo es que, aún pensándolo y hablando, no me emocionó, pero, ostras, fue un trabajo cuantioso. Y fueron unos resultados tan buenos. Entonces, bueno, es una manera de trabajar diferente, sí, al alcance de todo el mundo. Bueno, ¿es mejor hacer dictados? Gracias, de verdad, ¿eh? Entonces, bueno... ¿En qué sentido fueron buenos los resultados? Pues que, bueno, los criterios mínimos, ya sabéis que hay que poner notas. Pues bueno, esas notas no fueron... Por desgracia, hay que evaluar a los críos, ¿vale? Ya sabemos que nos llenamos la boca de decir que la educación es un proceso, ¿vale? La evaluación es un proceso a lo largo de mucho tiempo. ¿Y lo cortamos cuando hay que entregar las notas? No sé si me explico. ¿Cómo puedo evaluar yo con un examen si ese crío sabe multiplicar? ¿El día se ha levantado bien? ¿Ha dormido bien? ¿Está malo? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ese día no se encuentra bien? Bueno, pues, a la hora de hacer exámenes, hicimos exámenes, ¿vale? Porque había que introducir los exámenes, pero, a ver, de otra manera. Yo no puedo estar trabajando todo el año cooperativamente y luego hacer exámenes individuales. Me iban a decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces, bueno, había una parte individual que había que evaluar, pero también había una parte colectiva. A la hora de poner esas notas y nos poníamos de acuerdo todos los profesores, de clase, decían que estos críos, los estoy hablando al finalizar el curso, ¿eh? Bueno, que eran autónomos total, que prácticamente es una manera de decir un poco exagerada, ¿vale? Pero no necesitaban un profesor en clase, sabían lo que tenían que hacer a todas horas. Bueno, en cuanto a contenidos curriculares, ni qué decir tiene. ¿Cómo se aprende a escribir? Pues no queda otro más que escribiendo, ¿verdad? O sea, hay cosas que son mecánicas. ¿Cómo se aprende a hacer los trazos? Haciéndolo. Bueno, pues entonces llenamos un cuaderno entero de lengua, alumnos de 7 y 8 años. Lo llenaron ellos, no yo, ellos. ¿De conocimiento del medio? Bueno, de sobras. Los contenidos mínimos, es que ya os digo, son tan mínimos que nos dio tiempo a ampliar todo lo que quisimos y más. ¿Vale? ¿Matemáticas? Como os he contado antes, es que daba gusto ver una prueba final de esta clase con introducción a la división por dos cifras, alumnos de 7 años. Vamos, de verdad os lo digo, que fue algo... Por eso os digo que la evaluación fue tremenda, porque es que superamos todos los márgenes que teníamos de mejora. Hablo a niveles generales. Éramos 19. Siempre está... Pues bueno, el típico que le cuesta un poco más que hay que incidir en algunas cosas. Pero bueno, a nivel general, y luego una prueba magnífica es, este año, por ejemplo, he ido a visitarlos al colegio y la profesora que los tiene me dice que está encantada con ellos, que es la clase que todo el mundo se quería estar, se quería llevar este año cuando se eligen. Entonces, para mí es, vamos, exagerado, exagerado. Bueno, Pilar, acabas de dar en el clavo y es el gran punto flaco de este proyecto. De verdad, Pilar, te doy un trofeo. No sé, acabas de dar en el mismo punto flaco. Muy buena pregunta, de verdad. María Jesús, de verdad. El problema de este proyecto, o la principal crítica que tiene, que este proyecto lo hice solo yo. Había dos clases de segundo de primaria, y solo, solo lo hice yo. Una pena. Ya sabéis que es muy complicado, bueno, pues intentar ya no llevarse bien, porque todo el mundo se lleva bien. Pero hay quien no comparte tus formas de trabajar o cree que no son las más adecuadas. Bueno, María José, tú me entenderás y piensas eso. Entonces es un problema. Yo no digo que esta forma de trabajar sea la mejor. Pero, a ver, con el compañero que tenía yo al lado pues no nos pusimos de acuerdo para hacer las dos clases lo mismo. Pero bueno, me puse, a ver, el resto de profesores que entraban en mi clase trabajamos al unísono. Está claro que el tutor es el que tenía que llevar la voz cantante en este proyecto. Pero la de música, vamos, encantada. La de plástica, encantada. La profe de inglés, bueno, le cuesta un poco más porque a inglés es más complicado hacer esto. Pero el de educación física, la de educación física, ni os cuento. O sea, es que fue todo a uno. Es más, el último día que es cuando hicimos toda la parafernalia final, ¿vale? Pues entregamos premios, nosotros hicimos premios para entregarlos físicamente y estaba la directora, estaba la jefa de estudios, la profesora de música, o sea, estaba prácticamente todo el mundo que entraba en esa clase. La verdad es que luego, igual no lo tendría que decir, pero me he tenido que oír alguna cosa que no me las tenía por qué oír en un claustro en ese colegio, ¿vale? Sobre todo con el que tenía al lado. Que fíjate tú que, bueno, pues ya sabéis lo que pasa en estas cosas, ¿vale? Que hay quien opta por trabajar de una manera y quien opta por otra. Y cuando no te pones de acuerdo, pues se choca. ¿Vale? Entonces imaginaos en las reuniones de ciclo, ¿vale? Reuniones de ciclo, en la que encima a mí me tocó ser el coordinador de ciclo cuando con esta persona, pues, no soltaban chispas, pero bueno, había muchas veces que aprender a torear. Aunque muchos estéis en contra de los toros, habría que aprender a torear en muchos sentidos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, llanero solitario, eso es. ¿Vale? Yo lo tuve claro, ¿vale? Lo tuve muy claro. Una de dos. O me estoy tranquilamente y hago que en mi clase no pasa nada y pasamos los días y página 14 del libro y página 18 y página no sé cuántos y no pasa nada. No, para mí, mejor. ¿Vale? Para mí sería mejor. Bueno, para todos. A mí no me supondría tanto trabajo en clase, ¿no? Luego tener que venir a casa y trabajar un montón. Es lo más cómodo. Ejercicio 5 de la página 28. Mañana deberes. ¡Pum! Ya está. Pero yo creo... Estoy de acuerdo contigo, Eliana. ¿Vale? Que hay que hacer algo más. Claro que es un aburrimiento, María Jesús, un aburrimiento muy gordo. Pero ante eso no se puede luchar. Y luego muchas veces... No sé, o yo quizás me lo tome todo demasiado en serio. ¿Vale? Me lo tomo todo demasiado en serio y yo creo que cada uno en nuestro trabajo tenemos que ser los mejores. Y yo la primera reunión que tuve con los padres les dije yo no sé si lo que vamos a hacer está bien hecho. Porque no hay una medida en que esté bien hecho. Pero lo que sé es que vamos a trabajar un montón. Un montón. Que estos críos cuando nos veamos en tercero, si nos vemos, me vais a decir ¡Jo, Diego! ¿Cómo me alegro lo que habéis trabajado? Y vuelvo a repetir que no es echarme flores a mí. Que no... Que no, que no. Que las flores no las quiero. Que fue gracias a ello todo el trabajo. Gracias a los críos todo el trabajo. Pero a ver, hay que plantearse las cosas. Si queremos que esto cambie, no, ya no me refiero con el uso de las TIC. Pero tenemos que promover cambios. En educación todo el mundo decide por nosotros. Llega el político de turno y decide esto. Llega el no sé quién y decide. ¡Jo! Pues en la medida en que nosotros podemos cambiar ¿vale, Pati? En la medida en que nosotros podemos cambiar pues hay que intentar hacerlo. no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, es complicado de explicar. ¿Vale? Hay que pensar si estamos en educación para... Y ya no nos estamos saliendo del proyecto. ¿Qué quiero explicar? Si estamos en educación para pasar el tiempo y tener vacaciones y vivir muy bien o si queremos promover un cambio. Lo que está claro que tal y como funciona lo que tenemos fuera en la sociedad no funciona bien. Algo pasa que estamos haciendo mal. Lo que sea. ¿Vale? Me refiero a vivir muy bien aquí. Muchas vacaciones. Pues bueno, hoy en día hay mucho paro. Bueno, a eso me refiero con vivir bien. Liliana. Lo que os iba diciendo que es muy complicado el que en un claustro todo el mundo esté de acuerdo con la misma forma de trabajar. Pero bueno, haya cada uno con su conciencia. Yo estuve muy tranquilo que lo que hicimos ya os digo que seguramente no será lo mejor. Que igual no era lo mejor para los niños, no lo sé. Pero que trabajar, trabajaron una barbaridad. Y yo me quedo pues con el abrazo que me dieron los críos hace tres días cuando fui al colegio. Es que eso no tiene precio. De verdad. ¿Que cuesta mucho trabajo? Pues sí, ya lo sé. Ya todos lo sabemos que cuesta mucho trabajo. Pero hay que... Es que estamos para trabajar. Es que somos profesionales como alguien ha dicho por ahí. Hay que hacer todo lo posible por mejorar lo que tenemos. Y el principal activo son los niños. Yo no puedo... Alguien puede pensar... No sé. que habiendo estos problemas que hay en España y me imagino que en el resto de países de violencia, de género, de... Ya cosas ya... En clase teníamos 19 críos. ¿Vale? Eso es. Sergio. Tenemos 19 que también da pibar a mucho. Bueno, pues a lo que os decía. Alguien puede pensar que con todos estos problemas no hay que trabajarlo en clase. Eso son competencias básicas. Las dichosas competencias que está todo el mundo... Eso son competencias... No lo digo porque lo diga yo, ¿eh? No, no. De verdad, que me quiero quitar mérito, que es que no es mérito mío, que alguien en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Pero eso son competencias básicas, el trabajar lo que hay en la vida. No podemos... Luego estos críos van a trabajar en empresas, en fábricas, van a ser profesionales y van a tener que trabajar codo con codo, con la niña que tenían al lado y que no querían trabajar. Pues bueno, si lo podemos fomentar en el colegio, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué hay que seguir el libro y decir lo que nos hace? Es que es así. Es así de fácil. Yo... Justificar el proyecto es muy fácil justificar. Ya os digo que seguramente estaré equivocado, ¿eh? Como muchos de vosotros estaremos equivocados y muchas veces nos llevarán a lo contrario. Pero bueno, es nuestra forma de pensar. Bueno, si os parece dejamos la filosofía, ¿vale? Y continuamos un poco más con esto que si no... Más cositas que hicimos. Bueno. El aprendizaje, pues mira, si queréis aprovechando lo que dice Iliana, creo que te digo bien el nombre, ¿verdad? Iliana. Y estoy todo el rato diciéndotelo hoy y no sé si me estoy equivocando o no. Creo que sí. Pero bueno, si no, te pido perdón. ¿Vale? El aprendizaje cooperativo. Ah, Diana. 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 ¿Vale? Es que no veo bien en la pantalla. No la tengo muy bien. Bueno, ¿cómo hicimos el aprendizaje cooperativo? Ah, Iliana. Ah, vale, perdón. Vale, ya está. No hay problema. ¿Vale? Venga, disculpa. Aprendizaje cooperativo. ¿Aprendizaje cooperativo. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, creamos. Ya sabéis, no os tengo que dar yo ninguna clase de nada. Pero bueno, a mí me explicaron una vez que no es lo mismo cooperar que colaborar. ¿Vale? Si yo, si yo, por ejemplo, con María Jesús me dice, Diego, ¿me podías ayudar a pintar mi habitación? Vale, yo voy y la ayudo. Si yo no voy a ayudarla, ella puede pintar, ¿verdad? Ella puede seguir pintando su habitación, aunque yo no esté. Eso es colaborar. Pero si ella me dice, Diego, por favor, pásate por la tienda y trame la pintura. Si yo no le llevo la pintura, ella no puede pintar. ¿No? Bueno, pues eso es cooperar cuando se necesita la cooperación necesaria de todos los miembros del grupo. ¿Vale? A grandes rasgos. Seguramente los puristas y gente que estéis por aquí, que tengáis 50.000 veces más que yo sobre esto, me podéis decir millones de cosas. ¿Vale? Pero yo esa es la concepción que tengo sobre el cooperativismo. ¿Vale? Luego te contesto, Ileana, ¿vale? Si no me pierdo el hilo y buf. Creamos grupos y en el que yo les dejaba que se pusieran no, no, tranquila, perdón, nada. En el que yo les dejaba que se pusieran como quisieran, pero yo les di unas orientaciones. Entonces, bueno, como que intercedí en que los grupos se formaran como yo quería al final. Había un secretario, como tenéis aquí, un guardián del silencio, un portavoz y un encargado del material. Y todas las actividades que hacíamos era indispensable que todo el mundo tuviera esa cooperación. Me explico, por ejemplo, si os habéis metido en alguno de los blogs, cada personaje tenía su cuaderno para trabajar la lectura y actividades, ¿vale? Por ejemplo, la mitología, si habéis visto fichas, bueno, pues yo todo eso se lo daba agrapado, encuadernado y para que el grupo adquiriera. Al principio sí que rotaban, ¿vale? Adriana, pero me di cuenta que la segunda rotación que hicieron, los grupos trabajaban súper bien, entonces, no digo, ¿para qué los voy a cambiar si trabajan bien? Luego ya me buscaba la vida para que hubiera actividades intergrupales que requirieran la colaboración de los demás grupos. Pero cuando una cosa funciona, ¿por qué cambiarla? Mi opinión, ya os digo, seguramente equivocada, pero bueno, es lo que en ese momento yo creía oportuno y lo hice así. Pues como os iba diciendo, cada, había unas funciones, no os voy a dar aquí mucha la lata con esto. Entonces, bueno, secretario, guardan, sentencia, votavoz, y creamos, ya me he ido del tema. Ah, vale, un ejemplo de actividad cooperativa. Lo que os he dicho, por ejemplo, la mitología, hicimos un cuaderno sobre la mitología. Tenían que leer un libro, bueno, tuvimos que leer un libro, mejor dicho, sobre la mitología, un libro que era adaptado a su edad y eran preguntas, no solo sobre ese libro, sino tenían que pensar, eran preguntas mecánicas de cómo se llamaba fulanito. había que pensar un poco porque luego ellos tenían que crear personajes, hacer un mundo mitológico allí. Pues bueno, para que ese grupo adquiriera esos puntos, los cuatro miembros del grupo tenían que tener el cuaderno hecho. No me vale con que tres lo tuvieran y uno no. ¿Vale? Porque luego esos cuatro, si yo preguntaba a Lucas que estaba en el equipo uno, me tenía que saber explicar lo que habían hecho. Y le podía preguntar tanto a Lucas, a Pedro, a quien fuera. ¿Vale? Entonces, requería la cooperación de todos para que estuviera hecho. ¿Vale? Omar, tenías que tú estar aquí explicando mejor las cosas que yo, la verdad. Vale, gracias por todos los halagos, pero que esto todo el mundo lo hacemos. Todo el mundo, estoy seguro, estoy seguro. Bueno, pues en cuanto a la cooperación, eso, lo principal era que todas las actividades tenían que ser que no se pudieran hacer individualmente. Todo el mundo puede hacer un cuaderno individual, sí, pero cuando luego al finalizar ese cuaderno me lo tenéis que explicar entre los cuatro, y ya no lo puedes hacer individual. ¿Vale? O si leíamos un libro de la biblioteca, El vampirillo sin dientes, ¿vale? Por ejemplo, que es un libro que leímos en lengua. Os lo recomiendo, un libro súper bueno, por lo menos a ellos les gustó mucho. Todo el mundo lo puede leer individual, no hay problema, pero si luego al finalizar la lectura yo quiero que hagáis un vídeo, quiero que hagáis un vídeo explicándome el resumen de ese vídeo y cada uno se encarga de un apartado del trabajo, y además aunque tú te hayas encargado de la biografía me vas a tener que explicar cuál es tu capítulo preferido, eso ya es cooperativo. Todo el mundo tiene que colaborar, cooperar, mejor dicho. ¿Vale? No, 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 que no me tienes que pedir perdón o mal, de verdad, que no, que no. Más cosas, no sé por dónde vas, bueno, la evaluación, aquí os lo cuento, todos los tantos por ciento, las tareas, ¿vale? por si lo queréis tener, por no extenderme mucho y ir de verdad, si queréis y os apetece, podemos, si os apetece, os digo, si no, no sé, el cómo se crean las pequeñas actividades, ¿vale? He hecho aquí un listado en el que si queréis os puedo ir explicando cómo yo lo hacía, que no tiene por qué ser la mejor forma, pero bueno, igual los puede ayudar en algo, ¿vale? No sé, vamos a ir a las actividades bueno, no sé si lo he explicado antes, creo que no, en lengua tenemos que trabajar diferentes tipos de texto, descripción, narración, tenemos que hablar para el público, dependiendo del aforo que tengamos, hay que hablar de una manera u otra, ¿qué mejor manera que hacerlo? ¿qué mejor manera que hacerlo que crear un canal de televisión? Me refiero a canal de televisión es hacer vídeos, hacer una escaleta y ponerlo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo creamos esos? Si os metéis y lo habéis podido ver, ¿vale? Eran, creamos un canal de televisión con wordtv.com Es un poco restringido porque caben pocos vídeos, pero bueno, se puede crear un blog y meter todos los vídeos allí, ¿vale? Entonces creamos noticias, documentales de conocimiento del medio, creamos un montón de historias y todo seguía el mismo proceso. Si os fijáis, chico o chica en cada vídeo tenían que trabajar codo con codo para que dos trabajen bien tienen que estar trabajando continuamente, ¿vale? Entonces, bueno, gracias Omar, de verdad, muchas gracias. Lo que hicimos fue, primero investigábamos o en casa o en clase sobre lo que queríamos hacer, por ejemplo, un documental que queríamos hacer sobre los vertebrados, los animales vertebrados e investigábamos. Lo poníamos por escrito. Sí, si quieres, te paso, Adriana, el link del canal, ¿vale? O, bueno, lo puedes ver en la página, bueno, no, que te lo paso aquí tranquilamente, ya verás. A eso es, mira, te me has adelantado. Muy bien, María Jesús, gracias. Entonces, bueno, como os iba diciendo, creábamos el guión, lo discutíamos en un grupo y era simplemente el mero hecho de tener que luego grabar el vídeo, que grabar el vídeo no tenía mayor problema. se equivocaban varias veces, no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Grabamos, le dábamos, claro, yo en casa o en clase cuando tenía tiempo pues había que crear una cabecera, que ellos elegían, que querían que pareciera el tipo de música y creábamos pues ese canal de televisión. Nos podrán preguntar, ¿y por qué un canal de televisión y no trabajas en el libro de descripción de tal, descripción de cual? Bueno, se puede hacer de las dos maneras. Lo principal, que ellos estuvieran motivados. Estaban motivados cuando les ponía una videocámara y luego encima ese trabajo lo podía ver su padre desde el trabajo. Si estaba trabajando en una empresa, pues mira, te voy a enseñar, papá, quiero que lo veas. Pinchaba en la dirección del blog y veía a Lucas como hablaba de la noticia de, no sé, de lo que fuera. Pues bueno, tenía un aliciente especial y un ingrediente que no tiene el cuaderno. Lo tenemos que ver así. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no soy, entre comillas, un foro auténtico de las TIC, pero hay que reconocer que trabajando con las TIC el grado de motivación que se consigue es increíble. ¿Y por qué no las vamos a utilizar si los críos trabajan y se motivan con ellas? Pues bueno, es una pregunta que muchos se tendrían que contestar. ¿Vale? ¿Problemas con las familias por los derechos de imágenes? Pues mira, al principio del curso pasamos una hoja en la que pedíamos permiso para hacer fotos y vídeo y que luego esas fotos y vídeos se pudieran colgar en Internet. Nadie puso problemas. ¿Vale? Luego date cuenta que son fotos y vídeos que no se usan más que uso educativo. No tiene ningún sentido utilizarlas para nada más. Da igual. ¿Qué podemos hacer con una foto? ¿Sabes? Entonces los padres lo entendieron muy bien. Sí, pero es muy importante el tener ese permiso. Como bien dice ese Sergio, es bastante importante. No sé, si queréis pasamos, ¿os apetece que vayamos describiendo un poco las actividades que llevamos a cabo? Yo os digo cómo las hacía, por si os puede dar ideas. ¿Queréis que la hagamos así? Vale, pues María Jesús, como bien dice, si queréis empezamos. Pues mira, creo que en la etapa de Argamasilla de Alba en el blog de Don Quijote no sólo en lengua hay que leer. Estamos de acuerdo que es muy importante la lectura y que sea una lectura comprensiva en el mayor posible. ¿Vale? María Rosa es una manera de hacerlo pero cuidando que no sabían mucho las caras. es una forma. Yo en principio no tuve mucho en cuenta eso y me dijeron que no había problema que como era para lo que era que bueno, que todo bien. Nadie me puso ningún problema pero bueno, no sé. Da error el canal. Pues igual es algún... Si hoy están tocando algo allí o alguna cosa de todas maneras se pueden ver todos los vídeos en el blog de lengua que se llama Permitido Leer. ¿Vale? Allí tenéis todos los vídeos que hicimos todo el canal de televisión. Si queréis que os ponga el enlace os lo pongo si no lo podéis hacer desde allí mismo desde lo que os ha dicho María Jesús ¿Vale? Al principio de la sesión. Bueno, dice que no está disponible temporalmente pues igual están haciendo algo en la página no lo sé. Eso ya... yo ya me pierdo. Pero bueno, en el blog de... ¿Os he dicho Permitido Leer? No. En el blog de... Súbete al tren del lenguaje creo que se llama así el blog de lengua que creamos ahí lo podéis ver todos los vídeos. Bueno, pues mira aquí os he apuntado hicimos un cuadernillo de creación literaria. ¿Esto qué quiere decir? Una plantilla de Word en la que aprovechando que leímos el Quijote ellos tenían que crear las aventuras del Quijote por el pueblo donde vivían. Eso es María Jesús gracias otra vez. No sé qué haría sin ti la verdad. Porque me volvería loco con tantas cosas. Entonces ese cuadernillo os lo puedo poner, os lo puedo mandar lo que vosotros queráis. ¿Vale? Es una simple plantilla de Word en la que ellos tenían que crear esas aventuras de Don Quijote por Pinzeque que así se llama el pueblo donde estaba el colegio. ¿Qué hacíamos con eso? Pues bueno, había que respetar las normas fotográficas, fomentábamos la creatividad. Los padres tenían que estar con ellos trabajando porque era un poco complicado. Colaboración de las familias. Enganchábamos a las familias con el trabajo. ¿Vale? Eso era el cuadernillo de creación literaria que hacíamos con muchas, no solo con el Quijote, con muchas cosas. Todos los personajes como os he dicho llevaban su cuaderno de fichas. Goya, mitología, todos. Julio Verne hicimos un periódico que se llamaba Le Heraldo de Julio Verne en la que visionábamos una película de dibujos y tenían que responder a preguntas. Yo quitaba la película y ellos tenían que responder a esas preguntas que yo les hacía en el cuaderno. ¿Vale? Todos esos cuadernillos que veis en cada personaje, lo que os he dicho, la mitología Julio Verne son creados por mí. Los he hecho personalizados a su nivel. ¿Vale? Pues con lecturas que he ido aquí o por ejemplo el de Julio Verne tengo aquí, no sé si es, no es por hacer publicidad en la editorial, ¿vale? Pero la editorial Parramón tiene una colección que se llama Me Llamo en la que son libros biográficos y tiene uno de Julio Verne que es amarillo y verde por si lo queréis o algún día de la editorial Parramón que es muy bueno. Pues bueno, se era obligatorio leerse el libro y contestábamos preguntas acerca de este libro. Ya os digo, preguntas de todo tipo. Podría haber preguntas de matemáticas. Si Julio Verne nació en el año... No sé, lo voy a decir una burrada, que ahora mismo no me acuerdo. En 1830 ¿cuántos años tendría hoy? Pues bueno, es una pregunta de lengua. Sí. ¿Es una pregunta de matemáticas? Pues también. ¿Vale? Había que introducir. Hacíamos problemas de matemáticas con la mitología. Ahora que me acuerdo. Si Vulcano se enfada y con su martillo pega un martillazo en el suelo y lanza no sé, 748 piedras al día, ¿cuántas piedras lanzará en un año? ¡Bum! Eso es un... Eso... ¿Está ahí contenidos de lengua? Sí. ¿No? La comprensión. Es un tipo de texto. Un problema es un tipo de texto. ¿Hay contenido matemático? Por supuesto. ¿Podríamos añadir contenido de conocimiento en el medio? Por supuestísimo. ¿Vulcano cuando pega el martillazo? ¿En la falda del volcán? Ya sabéis que las partes del volcán son patatín patatán. Que se podía unir todo muy fácil que solo hay que pensar. Bueno, pues eso es lo que hicimos a lo largo de todos esos cuadernos que tenéis por ahí. Que hay un montón de fichas que... Si las necesitáis... Sí, yo creé las lecturas al nivel de los niños. Eso es. Ellos tenían... Yo seleccioné unos libros pero luego cada cuadernillo de fichas y de preguntas lo hice yo. No existen por ningún sitio. ¿Vale? Entonces, sí. Eso los tuve que hacer porque no había... Ya sabes que es las editoriales... Bueno, habría mucho que hablar de este tema. ¿Vale? Sobre las editoriales. Pero bueno. Entonces, lo mejor era crear... Creamos todo el material nosotros. Todo, 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 todo. Cuando hablo nosotros... Pues... Yo creo que es por defecto. Pero vamos... Todas las lecturas las hice yo, enteras. No, no. Sí, sí. También eran impresas. Yo les creaba el cuadernillo. Ese cuadernillo que esas fichas que veis yo se los daba grapado. ¿Vale? Entonces, cada uno tenía el suyo. Yo creaba las fichas y ellos a trabajar. ¿Vale? Sí, sí. Ya... Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. También os digo un secreto. Ahora que no oye mi mujer. Ahora que no lo escucha. Es que mi mujer estaba embarazada entonces dormía mucho. ¿Vale? Yo tenía mucho tiempo para trabajar. ¿Vale? Es un gran secreto. ¿Vale? Tener tiempo para poderlo hacer. ¿Vale? Entonces, bueno. Como os iba diciendo. Todos esos cuadernos los que... No, no. No se lo cuentes, Pilar. Que si no esta noche me tocará a mí cambiarle el pañal. Tengo que madrugar. No fastidies. Mira la cría. Muy bien. Bueno. Toda la revista. Voy por orden. ¿Vale? Es que tengo... No sé si se estoy mareando con tanta cosa. Pero bueno. Me gustaría contar todo y no sé si vamos a llegar. La revista de la isla del mapa perdido. Sí. También es verdad, Omar. Hay que tener cuidado. Sí, sí. Lo retiro por si acaso. No la vayamos a liar. Uf. Cuidado. Bueno. La revista que creamos no deja de ser... Sí, sí. El volumen de trabajo Antonio de verdad fue increíble. Pero es que se estaba tan a gusto en clase de verdad trabajando que es que veías que encima ya sabéis que muchas veces nos ponemos a planificar y a programar y lo que hacemos a los críos no les convence. Pero es que dio la casualidad de que los críos estaban encantados. De verdad. Con todo lo que se hacía. Eso, Adriana, tú lo has dicho. Había retroalimentación. Yo llegaba, les planteaba las cosas. Ellos encantadísimos de la vida pues al día siguiente como no había que trabajar. Si es que no quedaba otro remedio. Ellos mismos te estaban obligando a continuamente seguir trabajando y crear cosas si hicimos. Si no pierdo la cuenta yo creo que fueron cuatro cortometrajes. Madre mía, también os digo presupuesto del colegio y de la familia. Aquí en este colegio nos daban 100 euros al año con facturas para poderlo gastar donde quisiéramos. Pues bueno, fotocopias podíamos hacer sin problema. Para hacer todos estos cuadernillos que os digo de lectura la verdad es que hubo por supuesto un fotocopias bastante alto pero bueno, todo tiene que tener un coste. Y luego yo los 100 euros los gasté muchas veces en CDs y DVDs para entregar a las familias porque luego todo esto aunque parezcan los blogs luego repartimos CDs a las familias para que tuvieran todo. ¿Alguna institución apoya los gastos? Que yo crea recordar lo que es en plan económico ninguna. Seguramente si lo hubiéramos presentado en algún sitio en plan proyectos de innovación que aquí convocatorias aquí en España en Aragón seguramente yo creo que hubieran dado algo pero no lo hicimos. Tiramos con lo que teníamos. Quiero decir que tampoco hace falta grandes cantidades de dinero para poder hacer todo esto. Teníamos en clase un ordenador de sobremesa el portátil que me llevaba yo un cañón y una pizarra digital que eso sí que fue que el año anterior nos presentamos a un concurso y los críos ganaron y nos dieron una pizarra para clase. Eso es lo que utilizábamos. No utilizábamos nada más. hay programas por ahí buscando. Como bien dices María Rosa siempre había que llevar dos o tres cosas preparadas. Eso es. Pero la suerte que era esto por ejemplo el día que Internet no funcionaba que tampoco necesitamos exclusivamente Internet muchas veces utilizábamos las lecturas si es que teníamos los cuadernos hechos. los cuadernillos de lecturas que os estoy todo el rato incidiendo daba pie para mucho. Mira Omar te cuento 19.1 era porque éramos 19 en clase y el 1 de 19.1 era porque teníamos que trabajar como una sola persona. ¿Vale? Toda la filosofía que hemos hablado antes de aprendizaje cooperativo e intentar trabajar que toda la clase fuera una. ¿Y ese 1 para qué? Pues para que todo el mundo aprendiera. ¿Vale? Ese 1 era que todo el mundo el principal objetivo de todo esto fuera de coeducación y todas estas cosas es que todo el mundo aprendiera. ¿Vale? Entonces, bueno el día que no funcionaba Internet como dice Iliana no necesitábamos trabajar con Internet menos el día que hicimos la historia de Van Gogh con la WebQuest el resto del tiempo eran materiales fungibles que se tocaban con la mano ¿Vale? Entonces no era algo indispensable ¿Vale? Más cosas La revista que os he dicho no deja de ser una plantilla de Word en la que los críos fabricaban las noticias los artículos y estos dos chicos que teníamos Agnes eran un poco digamos como los directores de la revista y ellos querían explicar las cosas que hacían ¿Vale? Entonces, bueno no deja de ser una plantilla de Word que sin necesidad de Internet se rellenaba y punto Teníamos una aula de informática en la que ellos subíamos mucho a esa aula de informática y ellos trabajaban ¿Vale? Hacíamos un monotemático de un cortometraje que hicimos sobre coeducación que se llamaba Juntos Mejor Pues bueno ese día la revista la dedicábamos a eso y a escribían cosas sobre ese cortometraje que habíamos hecho ¿Vale? Aquí tengo apuntado el canal de televisión que hicimos los guiones Bueno, pues ya os los he explicado ¿Vale? La forma de trabajar que era Los cortometrajes Pues bueno Ahí sí que teníamos que utilizar bastantes recursos TIC Si queréis os digo los programas que utilizaba para poder hacer esas animaciones Ya sabéis Ya sabéis que Windows Movie Maker está prácticamente todos los ordenadores ¿Vale? Entonces las audidescripciones que hacíamos si yo les decía un día describirme a Vulcano Yo cogía Yo cogía con el ordenador Ellos traían el día siguiente la descripción con una grabadora que podía ser Audacity o My Podcast Recorder ¿Vale? Grababa la descripción que habían hecho y con su dibujo le hacía una foto con la cámara del ordenador y ellos creaban un vídeo con el audio y la voz creaban un vídeo ese vídeo lo subíamos y ya está ¿Vale? Eso es en cuanto a todos los pequeños vídeos que ellos fabricaban que los hacían ellos ¿Vale? Los cortometrajes requerían mucho más trabajo Hay un un programa informático no sé si lo conocéis que se llama PowerDirector no sé si alguien ha trabajado con él Pues con ese programa que es muy muy parecido a Pinacle Mira pues Omar si tú lo conoces ¿Ves? Entonces daba eso es Ciberlín eso es Veo que lo conocéis Bueno pues si lo conocéis no hace falta que os cuente nada ¿Vale? Con ese editábamos los vídeos Luego hay otro programa que se llama Particle Ilusión Ese igual es un poco más específico Ese lo utilizamos para hacer los efectos de los efectos pues de lanzamiento de rayos de cuando hicimos el cortometraje de la mitología de truenos de no sé qué ¿Vale? Tampoco son programas difíciles de si los utilizaba yo no son difíciles Hacerme caso de verdad ¿Vale? Más cosas que hicimos bueno hicimos concursos literarios ¿Vale? Concursos literarios Cuando creamos lo que quisimos hacer sobre el Quijote hicimos un concurso literario que la directora del colegio a la ganadora le iba a dar un pequeño trofeo que era A ver Jacqueline el el programa se llama Particle Ilusión si quieres te lo escribo A ver Particle Ilusión ¿Vale? Es no es muy difícil de utilizar Si quieres María Jesús yo me comprometo es más no sé si incluso lo tengo aquí que no sé mira tengo aquí un PDF con todos los programas que yo utilice si quieres te lo puedo mandar al correo si te va bien y bueno si lo quieres luego subir por ahí a la red internet en el aula lo que quieras ¿Vale? o si alguien lo quiere utilizar como tú me digas María Jesús lo que quieras ¿Vale? María Jesús te lo mando a ti o como tú quieras tanto los programas estos que utilice para hacer cortos como el resto de programas ¿Vale? entonces si os puede valer pues mira voy a interrumpir voy a interrumpir sí voy a interrumpir sí voy a interrumpir un momento vale vale yo creo Diego que si no sé si me mandas ese PDF yo te puedo subir todo a internet en el aula a la página que tenemos creada con el evento de hoy y así aparece junto con la presentación el enlace a la grabación y todo el mundo puede acceder desde ahí sin problema ¿Quieres que te lo mande ahora mismo? ¿O esperamos a que la termina? no, no cuando terminemos no, no cuando terminemos no, es que es algo Diego, gracias vale pues terminamos y te lo mando porque es que lo tengo aquí guardado ¿Vale? no me costará nada más que mandártelo bueno pues como dice María Jesús yo le pasaré a ella para que suba los pequeños recursos que yo utilizaba por si os pueden valer que yo creo que sí que os valdrán porque está muy bien hay cosas que la verdad es que merecen la pena y no son muy complicadas de utilizar bueno pues a lo que iba a los concursos literarios hicimos una firma de libros en la que la ganadora del concurso elegida por los mismos críos firmaba esos cuadernillos de creación literaria que os he dicho llegaba ella y los firmaba para Ángela con mucho cariño y tu compañera no sé qué si fomentábamos un poco pues también esa relación entre ellos porque los concursos pueden tener esa doble ¿Vale? esa doble historia de que eso es muy competitivo de que no es muy positivo pero bueno lo entendieron bien la historia era que no luchábamos por un premio y lean así fue un proyecto anual sí sí, sí entonces lo que os iba diciendo no era algo competitivo lo entendieron muy bien que la competición no giraba en torno a eso entonces bueno subimos a la biblioteca vino la directora le entregó un pequeño diploma que luego le hicimos extensible a todos ¿Vale? firmó libros quisimos hacerlo todo bastante no sé todo que fuera que tuviera un carácter muy motivador ¿Vale? sobre todo motivador la biblioteca de aula intentamos crear una biblioteca de aula con libros que ellos traían cuando estudiamos estudiando la mitología a ver ¿qué tenéis por casa? pues uno traía un libro sobre el Teide cuando se fueron sus padres ¿vale? mil historias entonces allí aprovechamos y leíamos luego hicimos lecturas dramatizadas con un libro que también os recomiendo que se llama el se me ha ido de la cabeza ahora mismo ¿vale? sobre unos cuervos que está el cuervo bueno el cuervo malo no me acuerdo no me acuerdo si me acuerdo os lo pondré ¿vale? pues lo hicimos dramatizado hice con un powerpoint normalito apagamos las luces y todo con color y música yo lo leí los críos ahí emocionándose ¿vale? intentando hacerlo todo que sea muy vistoso muy vistoso y eso sobre todo motivador ¿vale? ¿qué más cosas hicimos? bueno pues utilizamos la pizarra digital interactiva ¿vale? la PDI para hacer actividades hicimos exámenes con la pizarra digital en la que yo les ponía las preguntas y ellos solo tenían que contestar ¿qué más cosas? leíamos libros y una manera de recomendar los libros no era hacer la típica ficha de que tenemos que hacemos siempre me he leído el libro del vampirillo sin dientes ¿me ha gustado? sí ¿qué es lo que menos me ha gustado? no ¿qué hicimos? pues bueno para que eso estuviera siempre y lo pudiera ver todo el mundo creábamos vídeos ¿vale? recomendábamos los libros creando pequeños vídeos me he leído el libro me ha gustado mucho yo os lo recomiendo chicos no sé qué no sé qué patatín patatán pequeños vídeos que simplemente había que subirlos al blog correspondiente y ya está ¿qué más cosas? para fomentar esa relación intergrupal que dijimos creamos una wiki que se llamó wiki libro compartido creamos una es el libro el libro viajero de siempre ¿vale? pero haciéndolo una wiki comenzó un grupo la historia y boom eso y fue pasando por toda la clase pues mira como dice Antonio cambiando de tercio un poco 19 alumnos es un número muy adecuado para hacerlo ¿con 25? pues bueno con 25 se podría hacer algo parecido o lo mismo pero entonces habría pues un par de equipos más o 3 sobre todo ya para las actividades cooperativas cuanto más número la verdad es que es más complicado ¿vale? es bastante complicado cuanto más número pero bueno quiero decir si la clase responde distribuyendo bien a los alumnos yo creo que se podría hacer igual también os digo que esta clase yo comencé el año diciendo que era una de las clases más regulares que había en el colegio en cuanto comportamiento porque hablaban mucho no paraban quietos ¿vale? era a veces las clases eran un poco complicadas y terminó el año siendo pues lo que os digo una clase para mí de las mejores que he tenido no tengo tampoco soy muy mayor quiero decir que tengo 33 años que no soy entonces tampoco mi experiencia es muy dilatada pero bueno los 8 o 9 años que llevo yo para mí ha sido la mejor clase que he tenido y eso que no las tenía todas conmigo al principio del curso pero bueno ya sabéis que estas cosas cambian gracias a Dios ¿qué más cositas hicimos por ahí? pues bueno la creación de blogs fue boom ¿vale? cada personaje tenía el suyo como os he dicho creamos concursos como el de Cuéntame un cuento hicimos audi-cuentos por grupos que es lo mismo o Movimaker ¿vale? bueno Omar un saludo gracias por estar por aquí no sé mil historias creamos muchas cosas muchas cosas que es un poco complicado condensar todo ¿vale? entonces no sé yo si queréis podemos dejar un tiempo ahora para preguntas y lo que no sé si queréis podemos no sé las preguntas que tengáis de la forma de trabajar de actividades que hicimos no lo sé el enlace el enlace que os he dado al principio ahí tenéis todos los materiales agrupados ¿vale? todos 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 entonces no sé algunas dudas que tengáis cosas específicas que digáis lo quiero hacer mañana en mi clase o lo quiero no sé lo que queráis bueno Adriana un placer también entonces bueno o que queréis o si queréis incidio en alguna cosa no sé ya quedo a vuestra disposición para lo que queráis bueno pues entonces Diego si tenéis que hacer alguna pregunta a mí me tiene fascinado el proyecto desde aquí de verdad mi más sincero enhorabuena porque te has metido un trabajazo impresionante gracias trabajo muchísimo y bueno si tenéis alguna pregunta yo paso también a Diego para que le preguntéis todo lo que queráis que le preguntéis todo lo que queráis vale la primera problemas con los padres cero vale problemas en principio no tuve ninguno vale pero eso sí hay que explicar todo yo todo lo que es una manera de trabajar muy diferente a lo que habían hecho hasta ahora entonces ya os he dicho al principio que hicimos muchas reuniones con los padres explicando todo porque al fin y al cabo estamos trabajando con sus hijos entonces les expliqué todo el porqué de todo el porqué de trabajar cooperativamente el porqué de crear tantos espacios web el porqué de no utilizar libros el porqué de llevar cuadernos cada área en lugar de llevar un cuaderno para todo todo explicado entonces vale lo entendieron perfectamente dificultades en general como pregunta Elena pues bueno yo eché de menos posiblemente la colaboración no sé el tener una persona al lado no sé cómo explicarlo sin que suene mal vale el que el profesor que yo tenía al lado haberlo compartido haber hecho el proyecto compartido para las dos clases vale no ya os digo que no surgió ningún problema entre nosotros pero son diferentes no sé no llegamos a un acuerdo quizá nos faltaba voluntad a los dos o no no lo sé vale pero bueno yo he hecho de menos que todos los grupos de segundo hubieran trabajado no de la misma forma pero si no las mismas cosas el acuerdo pedagógico del centro porque no ha seguido otros años esto Pilar pues bueno la historia es que esto surgió con una clase específica determinada que por desgracia yo este año no he podido continuar con ellas con ellos vale entonces bueno no luego están con otra profesora u otros profesores que como bien se dice cada maestrillo tiene su librillo ¿no? entonces bueno el proyecto finalizó el último día de clase problema pero bueno que vamos a hacer como dice Antonio otra los inspectores solicitan coordinación en el ciclo pues sí la verdad es que sí pero ya os digo fue un proyecto que surgió de la clase de segundo B y ahí se quedó ¿vale? no se pudo exportar a la clase de segundo A y sí que hicimos actividades común tanto los dos grupos de primero como los dos grupos de segundo pues hicimos alguna lectura dramatizada nos juntábamos para varias cosas pero lo que fue el proyecto de 19.1 fue un proyecto muy específico de esta clase sí es un problema la falta de coordinación la verdad es que sí que fue un problema yo no lo quise ver como un problema ¿vale? a pesar de que os lo he dicho un problema por otro lado piensas bueno es un proyecto que ha nacido de mi clase y lo estoy llevando a cabo yo por lo tanto decido yo lo que hago como dice Pilar ¿sigo trabajando de esta forma? sí hasta el día que me encontré con un grupo que veo que esta manera no valga pero sí de la misma forma de la misma manera hasta hasta que se demuestre que hay otras cosas que están mejor para trabajar pero yo el curso que viene que volveré a las aulas que este año estoy como asesor en un centro seguiré trabajando de la misma manera no se llamará proyecto 19 1.1 pero se llamará la vuelta al mundo en no sé dónde o lo que sea pero seguro que trabajaremos globalmente y de la misma forma seguro y Liana te comprendo perfectamente completamente pues sí sí como dices Antonio es el principal la principal crítica de este proyecto porque yo lo quiero ver como crítica porque para que las cosas funcionen tenemos que ser muy críticos con todo yo soy muy crítico con todo lo que veo no lo voy a hacer conmigo mismo claro soy muy crítico conmigo el principal punto negro es esta forma como dices tú agotadora de trabajar posiblemente en cursos siguientes me tendré que plantear bueno luego ya los materiales ya los tengo hechos os quiero decir también los puedo utilizar pero bueno es que yo creo que fue el curso pasado demasiada retroalimentación ellos demandaban yo daba pum 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 continuamente continuamente entonces bueno yo me quedo satisfecho con los resultados y bueno y luego hablas con las familias jo y bueno la verdad es que yo me quedé muy satisfecho como dicen las notas satisfactoriamente si eso es lo que espero no llegar nunca al punto negro María Jesús es lo que espero pero bueno Antonio lleva mucha razón posiblemente estas cosas no sé y hay que optimizar está claro que no de todos los libros que haga no puedo hacer esas fichas para todo ni pero bueno bueno yo no sé si tenéis alguna otra pregunta que hacerle a Diego bueno yo también os quiero agradecer el que estéis dedicando parte de vuestro tiempo a conocer esta experiencia de verdad os doy las gracias a todo a todos por las felicitaciones a todos especialmente a María Jesús que fue la que he contactado con ella y que me tiene para lo que quiera para lo que quiera si me dice de ir a tal sitio iré donde ella quiera me da igual vale y al resto no sé si os puedo ayudar en alguna cosa lo poco que yo os pueda aportar a María Jesús le daré ahora las hojas que tengo de recursos pues ideas porque se me ocurren muchas pues el problema es que no sé decir que no eso sí que tendré que aprender a decir que no pero no sé si estuviéramos todos cerca bueno es un año importante para mí profesionalmente vale para poder explicar esto por muchos sitios pero ya no depende de de tantas cosas pero bueno yo me ofrezco para el que quiera conocer profundizar mandarle material que lo pueda utilizar lo que queráis lo que queráis vale no tengo ningún problema y lo sabéis lo que queráis bueno tenemos las TIC que siempre nos unen y nos acercan eso es pues nada más Diego mil gracias y de verdad muchísimas muchísimas gracias por el lugar bueno yo ya os digo reiterar las gracias vale a todos por compartir este tiempo con todo y bueno quedo a vuestra disposición para lo que queráis ¿dónde nos podemos encontrar? pues bueno en el correo electrónico en la página de internet en el aula donde queráis vale yo nunca digo que no a nada entonces donde queráis vale el correo es diegoarroyo m arroba gmail.com nos encontraremos en la red seguro si seguro seguro nos encontraremos en la red seguro vale os pongo aquí mi correo para el que para lo que queráis pues nada más si no tenéis nada más que darle otra granhorabuena a diego si no tenéis nada más que plantearle mañana colgaremos la grabación del webinar en internet en el aula para que lo tengáis todos a disposición y la semana que viene si os apetece nos volvemos a encontrar a las 7 y media y la semana que viene si os apetece nos volvemos a encontrar va a estar Isabel Ruiz con nosotros hablándonos sobre la asociación estirar va a estar Isabel Ruiz con nosotros hablándonos sobre la asociación por mi parte un placer haber compartido este rato con vosotros vale la escuchando un placer para nosotros Diego buenas noches muchas gracias